Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, vecinos de la cerrada El Encanto, ubicada al norte de la ciudad, se protegen a sí mismo de los robos y vandalismo que aqueja a las colonias contiguas. Desde hace más de 10 años la caseta de vigilancia ubicada a la entrada a dicha cerrada se encuentra abandonada, por lo que los mismos vecinos se cuidan entre sí de los robos y para mantener limpio el parque del lugar. Ramón Sabori, vecino de la colonia, manifestó que la cerrada es tranquila gracias a los vecinos organizados para cuidarse y mantener el sector tranquilo, ya que en las colonias contiguas como El Encanto se han registrado varios robos, atracos y vandalismo. Aquí es tranquilo, los vecinos nos cuidamos entre todos y también cooperamos para mantener limpio el parque de la cerrada, expresó. Si bien comentan los vecinos, no han tenido problemas de robos, la entrada a la cerrada se encuentra totalmente vandalizada, así como la caseta de vigilancia que está cubierta de basura y grafiti. EXPIR CFR UMAY, 2018 calificar la nota, 1 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.